Para Giorgi. Bueno señora, aquí está su barco. Son cinco dólares. Ay, es que no tengo dinero, pero te daré un abachito. ¿Qué? ¡No! ¡Págame! A la mierda de T-A-5, jugar con un barquito de cartón es mucho más emocionante. ¡Me encanta ser virgen! ¡Yupi! ¡Mierda! ¡Mi barco! ¡No! ¡Oh! ¡Mi barquito! ¡Hola papi! Este ano... año... Algo extraño está pasando en esta ciudad hermano. El wifi ya no me llega con todas las barritas. El pene se me encogió. Todos los juegos me van laggeados en mi computadora. ¡Ya no tengo novia! Bueno, nunca la he tenido. Pero el caso es que algo misterioso está pasando y debemos resolverlo. ¡Oh, por Dios! ¡Creo que el polvo me está afectando! ¡Aquí abajo todos follamos! Sé que por aquí hay una esfera del dragón. Lo presiento. ¿Les digo algo? ¿Qué? Tengo ganas de cagar mi ardita. Eh... Yo también. Bueno, en ese caso compartamos pocetas. ¡Descubrirás el miedo! Si observan con atención podrán notar que este es el mapa que muestra todos los lugares donde me he acostado con los papacitos más ricos de esta ciudad. ¡Marica! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero... No entiendo. Esto no es bueno. Esto no es bueno. ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! Esto no es bueno, coño. Esto no es bueno. ¡Los Illuminati ya vienen! ¡Los Illuminati ya vienen! ¡Estoy embarazada! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Descubrirás la desesperación, descubrirás la locura, descubrirás el terror, descubrirás lo desconocido, descubrirás... Bueno, descubrirás muchas cosas. Bill, si vienes, también follarás. ¡Georgi! También follarás, también follarás, ¡TAMBIÉN FOLLARÁS! Próximamente en tus nalgas.